. Vos estás acostumbrado a coimear y presionar, Jorge Arrial nunca pensó que le dirían algo así. . En Ray Lear, una de sus grandes obras, William Shakespeare cuenta la historia de un monarca que decide, agotado por la carga del poder, renunciar a la corona para descubrir, apenas abandona su trono, que todos aquellos que antes solo hablaban bien de él, de repente, lo maltratan. . . Algo similar, seguramente, debe estar sintiendo Jorge Arrial porque, desde que decidió tomarse una licencia y dejó intrusos en manos de Moria Kazan, cada vez que hace un comentario recibe respuestas contundentes en su contra. . 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 Con todo lo que sufrí a vos. Para llegar a fin de mes sin pauta. Punto. Punto. Catalink, nosotros garpamos tus gatos misogino. Al Osvaldo, ¿pero Jorge no hay nada que te venga bien? Los sobres de masa te obnubilan el cerebro. Punto. Alicia Garabaglio, alto nivel de gatoflorismo a Manejas Abuelo. Nati Devoto, igual te quejas cuando te dicen que lo tienes que pagar y ahora te quejas x que no lo vas a pagar, eso es incoherente desde nacimiento Jorgito. Insoportable. Romina Fiore, claro, los K te la daban a vos y por eso hacías silencio. Sin pauta no hay talento ni orgullo. Es lamentable lo que te convertiste porque años atrás no eras esto. Plus noticias, en mi barrio te dirían, no hay pi. Que te venga bien. El robo del siglo lo estamos pagando y lo pagaremos por décadas. Cuando digo el robo del siglo me refiero a la jefa de la banda a la que le hiciste el cuestionario. . Daniel, hay Jorgito amante de los gatos. . Se nota tu abstinencia de sobres. . Cristina Baggi, ¿te haces el periodista político ahora? Signo de interrogación tendrías que estudiar y leer mu-u-u-ucho. . . Cris González, ¿qué pasó maestro? ¿No te dieron un peso los de cambiemos por eso le están dando? Viste que vos estás acostumbrado a coimear y presionar. . . Por eso nada más te desea veces. . .